¿Cuál quieres? ¡Masana! A ver, ¿dónde lo sacas? Ahora pégalo aquí. ¿Y ahora cómo se dice? Yo quiero masana. Ajá, muy bien. Aquí. Ahora sácalo y ponlo acá. ¿Cuál quieres? ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Sí, yo! ¡Plátano! Pégalo aquí. ¡Plátano! ¡Plátano! ¿Y ahora cómo se dice? Yo quiero masana. ¡Plátano! Yo quiero plátano. Yo quiero plátano. A ver, sácalo y ponlo aquí. Así que... ¿Y cuál quieres? ¡Tu uva! ¡Uva! Así que... Y ahora lo pegas aquí. ¿Y ahora cómo se pide? Yo quiero uva. Yo quiero uva. ¡Muy bien! Y ahora... ...y no lo practicamos. No somos... No somos... Gracias.